Fue creciendo la natura Fue creciendo la natura por esta tierra de Dios Lo primero fue la voz, después vino la escritura Así la literatura es una larga memoria De intentos y de victorias de la inteligencia humana Cuando alumbró la mañana al principio de la historia Antes de hacer una flor Antes de hacer una flor El viento formó su aroma Y en él la blanca paloma Pudo encontrar su color El paso del hacedor Es muy lento y silencioso Y con su aliento glorioso Y en la forma más sencilla Uso una sola semilla En un jardín deleitoso Y en un jardín del hacedor Hija de la sangre mía Hija de la sangre mía Y el corazón de tu madre Que dones de ser tu padre Y abrigar en tu alegría Su entraña nido ambrosía De vida y luz a manujos Mis cantos quedaron cocos Al ver la recién nacida Para iluminar mi vida Natalia tiene dos ojos Me morí, dijo un cornudo Me morí, dijo un cornudo Feliz me fui a los infiernos Allí no me pondrán cuernos Más seguido que a menudo Caí por el gran embudo Al purgatorio inclemente A un alma bella y sonriente Yo le ofrecí matrimonio Pero huyó con un demonio Y me encuernaron la frente